¡Buenas tardes! Aquí estamos hoy jueves y parece ser toda la información que tenemos es en la ADP, el triunfo de Xiomara Guante, PRM. A esta altura del juego solamente se han contabilizado 7.000 votos, 4.000 y pico que tiene Xiomara y 3.000 y pico que tiene Hidalgo, porque el conteo se está haciendo así, 1, 2, 3, ok, ok. Dicen que van a dar un segundo boletín a las 4 de la tarde de hoy. Pero todas las indicaciones, los pronósticos, ya eso parece que está seteado de que ganó la ADP la profesora Xiomara Guante, una sindicalista del PRM, siempre PRMista por supuesto, pero PRMista que había ido en varias ocasiones a las elecciones para la presidencia y no ganaba. El PRM hizo muy bien, Hipólito tenía un candidato y estaba la candidata de Luis. Se pusieron de acuerdo, van a ir separados, fueron separados en los distritos, etc., pero para la candidatura a la presidencia del ADP se unieron y respaldaron a Xiomara, lo cual yo me alegro. Y me alegro no tanto porque Xiomara ganara, porque sé que viene una tanda de huelga de huelgas, de hacerle la vida imposible al ministerio y al gobierno, que para eso es la oposición, excelente, que lo hagan. Pero yo me alegro porque perdió el señor Eduardo Hidalgo, que se lo merece. Él no quería ser, ser, del verbo to be, ¿eh? El verbo to be en inglés, la oposición del ministerio, la oposición a Navarro, denunció al ministro, Navarro Fajado trabajando y él haciendo todas las denuncias alegres, para hacerse el simpático y hacerse yo no sé el qué. Denostó a su propio gobierno, habló mal de todo lo que hacía el gobierno, se opuso a los concursos de los profesores, que era una cuestión hasta de justicia social, que los profesores, en lugar de que fueran de dedo, designados, que eso es lo que él quería, porque ahí tenía participación ellos. Navarro dijo, vámonos a los concursos para las seccionales. Bueno, ahora, hoy, hoy, oígame esta belleza, oígame esta belleza, hoy, hoy, dice Hidalgo, ahí ustedes vieron a la profesora Guante, Hidalgo defiende el gasto en educación, eso es hoy, después que se pasó todo esto, él y Camacho, que es responsable magisterial en el PLD, él y Camacho se pasaron meses y meses y meses atacando su propio gobierno. Parecían PRDistas. Ese PRD que se mataban entre ellos, eso es lo que parecía. Pues, mira, Hidalgo, me alegro que hayas perdido. Yo llamé a votar por Xiomara Guante, por eso mismo. Hoy, dice Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, informó ayer que los maestros han recibido de aumentos salariales en los últimos seis años un 103% lo del ciclo básico y un 106% lo de media. Eso lo dice él, ahora, ahora, ayer. Después que se ocupó de acabar con su propio gobierno, me alegro que hayas perdido. Y Camacho también. Ustedes los dos perdieron. Me alegro. Ahora, vienen en huelga los profesores en la calle, lo que sea, que venga. Porque ustedes, ahí me mandó un WhatsApp uno. Ustedes fueron los responsables, los responsables de esas, de que perdiera y hacerle la vida imposible a su propio gobierno. Y eso dije que son danilistas. Y eso dije que son danilistas. Parece ser que la abstención va a ser como de un 50%. Lo cual indica, lo cual indica que muchos profesores no fueron a votar. Ah, hoy no. Está bien. Eso es la ADP. Y que cojan y apunten para lo que va a pasar aquí en el 20, si siguen con toda esa política. Y la división entre Danilo y Lionel y todos estos líos que tienen. Que lo apunten. Ahí está la profesora. Aguante. Felicidades, profesora. Ya estamos esperando los números. Al parecer, hasta ahora, es la ganadora porque, por los votos que se están contando, ella va arriba. Esa es una. Dos. Mire, yo estaba buscando, esta mañana yo les mostré esto. Yo estaba buscando un trabajo que ha salido en el periódico El País. En el 2008, si usted busca, usted lo puede buscar en Google, en el doctor Google. Usted busca Crisis Financiera 2008. Lehman Brothers y la quiebra bancaria. ¿Se recuerdan? Que hasta hicieron ya la película. Hicieron la película. Porque los norteamericanos en eso no pierden tiempo. Ellos matan a los indios y aunque sea 300, 400 años atrás, le hacen la película y dicen que los indios eran buenos. Y que Torosentado, el único que quedaba, era un héroe. Pero ya lo matan a todos. John Wayne se ocupa de matarlos a todos. No importa. ¿Lo vaquero contra indios? Lo vaquero contra indios, sí. Y John Wayne lo mató a todos. Yo digo John Wayne porque es la representación del cowboy norteamericano. A mí me encantaba John Wayne. Pero los mató a todos. Pero 200 o 150 años después le hacen la película y aparece que los indios son buenos. La película americana. Y entonces aparece, como yo le digo, Torosentado o Nube Blanca o que sé yo, que son indios buenos. Que no eran tan bestias como lo presentaban para acabarlos a todos como los acabaron. Digo yo, no sé, es una opinión. Bueno. Entonces, si usted coge, yo estaba buscando lo que sucedió en el 2008 con la crisis de la banca. Y aquellas hipotecas subprime, como se llama. La banca norteamericana desregularizada comenzó a hacer préstamo de hipotecas y eran hipotecas basura. Entonces, una gente le hacía su casa, que sé yo, cuántas hipotecas. Y el banco le prestaba esos cuartos y le daba los cuartos. Y cuando venía a ver, ya esa casa tenía cinco hipotecas. No se podían pagar. La tasa de interés muy abajo. Y entonces, el norteamericano gastando más. Y se forma todo un bodrio que terminó con las quiebras bancarias que repercutieron el mundo entero. ¿Verdad? Bien. Pues ahora, 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 ahora. Si usted coge la prensa de hoy. La Reserva Federal, Estados Unidos, la tiene varias, hay una Reserva Federal, pero hay reservas en todo Estados Unidos, en los principales, en los principales estados de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una reunión de todos. El presidente, eso es hoy. El presidente Trump, tras la fuerte caída de Wall Street, eso es hoy, en el periódico El País. Si usted abre la prensa y la buca economía, usted va a ver la situación económica del mundo. Se han caído todas las bolsas. Entre otras cosas, el pleito que tiene Trump con los chinos, y los chinos con Trump, entre otras. Trump le ha dado una rellenada, como decimos nosotros. Usted habla con una rellena. Como que le dien una rellena, cuando le echan un boche grandísimo a alguien. Bueno, pues Trump cogió al presidente de la Reserva Federal y le dijo, usted se ha vuelto, la Reserva Federal se ha vuelto loca. Mírelo ahí, oiga lo que dice el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se opone a que ha ido subiendo la tasa de interés. Ha subido unos puntos. Y Trump, le dice, el Dow Jones despidió la jornada con una caída de un 3,1%, la peor desde febrero. El Nasdaq sufrió un batacazo aún mayor, de más del 4%, caídas. El mayor desde el Brexit, en junio del 2016. Dice, el precio del dinero en Estados Unidos está ahora en una banda de entre 2% y el 2,25%, tras el último incremento decidido hace dos semanas. Y se espera que vuelva a subir en diciembre. De esa reunión de hoy, con las Reservas Federales, con las Reservas, se piensa que va a volver a subir, lo van a volver a subir, el precio, la tasa del dinero, del dólar. ¿Qué significa eso para nosotros, para nosotros? Yo decía esta mañana, que yo recuerdo cuando Jackie Núñez del Rico decía que Consuelo Deprede era una ama de casa que opinaba de todo, de política, de economía. Consuelo es una ama de casa que opina. Y siempre me gustó eso porque es verdad. Yo por la mañana tengo que decidir qué se va a cocinar, si se va a lavar esto, si se va a limpiar, si se... Todo eso yo lo resuelvo y entonces también tengo que resolver el trabajo que hago periodísticamente. Y por eso comienzo a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana a trabajar todos los días. Gracias a Dios que puedo. Eso significa que las economías de nosotras, la microeconomía, chiquitas, la gran economía, la macroeconomía, puede llegar a una situación de recesión. El dólar más caro. Cuando eso se traduzca a la microeconomía de nosotras, las amas de casa. Si el dólar se pone más caro, todo se pone más caro. Eso es todo. Porque en un mundo dolarizado todavía. Entonces, ahora mismo nosotros deberíamos estar pensando, yo decía esta mañana, si tú piensas comprar ese carro Lamborghini con los cuartazos que tú tienes, ¿verdad? O, date un lujo de esa naturaleza. Quedo con un Lamborghini. ¿De dónde que son los Lamborghini? ¿Italianos? Ah, que son italianos, me dice. Bueno, pues yo lo que lo he oído, Lamborghini. Creo, creo que hay un senador que tiene Lamborghini. Creo, no sé si es verdad. Ah, que hay más. Que debe haber más, dice este. ¿Tú lo has visto? Ah, bueno, a lo mejor yo lo he visto. Pero ellos no están, ellos no están conchando. Con eso no se puede conchar. Como que, que yo no sé que son Lamborghini. Qué sé yo. Yo dije Lamborghini, como digo, cualquiera de esos caros que yo sé que son caros, eso sí. Entonces, no lo compré por ahora. Espérese con su finanza. Y el país, que tenemos que pagar deuda. Tranquilo con las deudas. Con los préstamos. Usted me está entendiendo. ¿Tú entiendes? O sea, no podemos vivir... ¿Cómo se llama uno que canta ahí? Que canta cosas feísimas. Mal, 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 mal. ¿Viene Shakira? ¿Viene Shakira? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Los dos. Esos son Lamborghini. Muchas gracias. Ahí en la Gustavo. ¿Ese es la Gustavo? Eso no... Ah, pero que lo disfruten. Oye, ¿bonitos están? Sí. Ojalá yo que Capul me hubiera comprado una cosa. 20 millones no tiene uno de esos. ¿20 millones? 20 millones de pesos. Eso. ¿Es verdad? Sí, sí. Ander, diablo. Carlos Marx tenía razón. Marx tenía razón. No, eso es una indecencia. Con la hambre que hay en el mundo, eso es una indecencia. No otra cosa, una indecencia. Bueno, que lo gocen. No sé quiénes son, ¿eh? Y gracias por mostrarme, pero no sé ni quiénes son los que salían ahí. Qué bueno que lo gocen. Entonces, yo voy por este lado. El país, si esa es la microeconomía de... Esto es un razonamiento elemental que yo estoy haciendo de ama de casa. Aguántate. No te pongas a estar buscando préstamo y que ahora me voy a meter en una casa en qué sé yo qué en Punta Cana. Porque yo necesito irme para qué sé yo qué lado en Romana. Espérate. Creo yo. Porque, porque, a pesar... Mírenlo ahí, esto sale hoy también, ¿eh? El mercado pone en cuarentena la subida de tipo de diciembre en Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar más cuartos para pagar. Si son en dólares, hay que buscar más dinero. Eso es un cálculo elemental. Aún, aún, lo pueden buscar todo esto en el periódico El País Español de hoy, ¿eh? De hoy. Algo ahí. 11 de octubre, economía, la Reserva Federal. Y Trump diciéndole, no suban, no suban el tipo de interés. ¿Por qué lo están subiendo? Me quieren hacer una recesión. Porque Trump... No, porque el pluriempleo que yo tengo, no, porque la economía está muy bien. Pero si la economía está tan bien... Eso es Trump que dice. ¿Por qué van a subir el precio del dinero? Entonces le dice la Reserva Federal, que es autónoma, ¿eh? Es que no queremos que se caliente la economía. Que se caliente que el dinero barato, la gente consume más, gata más, se calienta la economía y viene la inflación. Oye, pero yo debería ganarme el premio Nobel de Economía, deberían dámelo a mí. ¡Diablo! Porque qué profundidad, qué profundidad. ¿Me entienden? Yo creo que es una cuestión elemental lo que le estamos diciendo. Pero como nosotros, lo que vivimos es pendiente de que viene Shakira, de la que estoy yo. ¿Cuánto que falta a ti? Y entiendan que se está discutiendo en el mundo y eso nos va a afectar a nosotros, a todos nos va a afectar el precio del dólar. Al lado de eso, mire, mire, a Danilo que le han dicho tantas cosas y tantas cosas, tantas cosas y tantas cosas, Danilo puede exhibir y decir, bueno, mire, esto sale hoy también. El fondo mantiene en 6,4% el crecimiento. O sea, la economía, eso es una de las virtudes que hay que reconocerle al PLD. Hay que reconocérselo. Les guste o no les guste. Que tiene un Héctor Valdés ahí, que cuando le van con Moriqueta se queda mirándole y le corta los ojos. Al cártel del dólar. Así como hay un cártel de la droga y un cártel de las pacas, las pacas esas, la ayuda, las ropas de ayuda que llega a Haití, que esos desgraciados la venden aquí, a los dominicanos. En lugar de hacerlo a los pobres haitianos, es un grupito que ha hecho negocio hasta con las pacas. Entonces tú tienes los domingos la asquerosidad más grande que hay en este país, que se llama el mercado de las pulgas. No debería ser de la pulga, debe ser de la cucaracha. Son una sucienza, una asquerosidad que mueve miles de millones. Y eso que venden ahí son esas pacas que es la ayuda que le mandan las iglesias y los gobiernos. A los haitianos, y son tan desgraciados los haitianos, que mejor la venden con el negocio con los dominicanos y no les reparten eso a los pobres haitianos. Entonces, eso el PLD, todavía hoy le dice el fondo, el fondo mantiene 6,4 el crecimiento de República Dominicana. 6,4 le dice, previsiones de crecimiento económico de este año, el mayor crecimiento proyectado para un país en todo el continente americano. Está muy bien, pero no podemos descuidarnos. Ok. No podemos descuidarnos, no podemos descuidarnos con los préstamos, no podemos descuidarnos con las inversiones, etc., 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 etc. para que cuando llegue a la microeconomía de mi casa, yo también diga, tengo que ahorrar, tengo que esperarme. Yo quiero ver a Shakira, pero mejor voy a poner el disco ahora. Y después, como vale tanto la entrada, el que me cuse es el que la trae. Yo no quiero dañarle su negocio. Lo quiero decir, ¿eh? Tú me estás entendiendo. Tú pones Shakira con el chururururú, churururú, chururututú. Digo yo, digo yo. Que le pongamos atención, que le pongamos atención, pero no solamente al gobierno, nosotras, nosotras las mujeres, le pongamos atención a las noticias, a las informaciones económicas también. Tenemos ya, no han llegado la gente de rica. Yo estoy esperando una gente de rica que trae, no, que trae, ah, pues dice él que no, que no van a venir. Míralo ahí hoy. RD es líder de Latinoamérica y el Caribe en crecimiento. Hoy. ¿Ok? Ok. Eso es hoy. Pero, tenemos que tener cuidado. No sé si yo estoy exagerando, no sé si estoy... Pero tenemos que tener cuidado. Porque los dos años que le esperan a Danilo, funda y funda. Funda y más funda. Para hacerle la vida y por qué tienen que hacer, la oposición tiene que hacerlo. Porque ese es su papel. La ganancia en la ADP es un, y se decía así, es un alerta al PLD. Tú sabes cuando yo era chiquito, tú sabes, tú te acuerdas cuando uno era chiquito, yo no sé si en la época de usted, pero en la época mía. Cuando uno era, coge ahí papá, a Hidalgo, coge ahí papá. Tú no querías hacerle la contra al ministro y a tu propio gobierno y a tu propio líder que era Danilo. Pues coge ahí. Ahora la huelga se la va a hacer la oposición. Sacar a los muchachos de la calle y no dar clases, dos años en eso. Que yo digo que hay que hacerle algún día una auditoría a esa cooperativa del ADP. Porque decía Julio Martínez Pozo esta mañana, con mucha razón, que hay maestros que fueron a sol de la tarde en una ocasión. La gran mayoría, lo que viene cobrando son 10 pesos al mes. Porque por nómina le decuentan, como le han cogido los cuartos prestados a la cooperativa, que es un negociazo de unos cuantos. ¿La cooperativa? Que le hagan una auditoría a la cooperativa. María Teresa, querida, María Teresa Cabrera, que la adoro. Propongo, propongo María Teresa que le hagan una auditoría a la cooperativa del maestro. Yo un día entré y yo me quedé con la boca abierta. Ahí hay cilindro de gajo. Fue esto así para que no. Tocadores. Antes se llamaban tocadores los gaveteros. Un tocador con espejo y todo. Cama, boquiteros, estufa. Ahí hay de todo, de todo para los maestros. Y ellos van cogiendo y cogiendo y me lo llevo. Dice Julio Martínez Pozo, Pásame cinco abanicos. Entonces venden cuatro. Porque a veces hasta lo ven, o sea, tienen hasta un negocio de venderlo. Porque eso que Hidalgo dice ahora, de que le han subido 103% y 106% y que le están pagando también un estímulo especial por su... Cuando le hicieron la evaluación, le están pagando también un estímulo especial. Hidalgo nunca dijo eso cuando estaba haciéndole toda la huelga a su gobierno. Hidalgo, no se ponga bravo, eh. Con todo el respeto. Que tienen que hacerle... Tienen la... Para demandar tanto, tienen que hacerle una auditoría a la cooperativa de la ADP. Porque parece que ahí hay muchos macos. ¿Cómo debería hacerse la auditoría a la UAS? La UAS está recibiendo ahora más 500 millones más todavía. Nos dijo Ángela Costa que ya están... Eran 700 mil 500, 800 mil y pico de millones. Subió con el presupuesto de ahora la UAS. ¿Y? ¿Se le ha hecho alguna auditoría a la UAS? Hubiera, quiere que bajen la gasolina y estamos de acuerdo. Pero tú también, yo tengo que estar de acuerdo, eh. Digo yo, y no te ponga bravo. Si te pones bravo, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero tú, tú, tú tienes todo tu guagua. Tú cogiste todo, toda la Feria de la Paz. A Itafenatrano metió como su base de operación la Feria de la Paz y con Fraternidad del Mundo Libre, que hizo el jefe. Porque ahora, ahora todo el mundo escribe. Vi una periodista. En la época del sátrapa, mamita linda, tú le dices sátrapa ahora, porque está muerto. Pero si él estuviera vivo, tú no le dijeras sátrapa, porque aquí nadie le decía sátrapa, Trujillo vivo. Ahora sí son valientes. El sátrapa, lo vi ahí en Diario Libre, una periodista que dio una charla que parece que es magnífica, que Trujillo quería blanquear la frontera. Y que antes de la matanza de los haitianos, la matanza, Trujillo había decidido blanquear la frontera. Imagínate. El sátrapa, tú le dices sátrapa ahora, con Trujillo muerto. Lo más probable es que tu abuelo y tu abuela, tu mamá y tu papá, le dijeran el jefe. Y tú te llenas de valor, con Trujillo muerto, y le dices sátrapa. Excelente. Brillante. Ese valor lo tenían aquí, con Trujillo vivo, los Ortiz Bosch, doña Milagro, la familia de doña Milagro, don Pipi, Angelita Bosch, los fiallos, don Viriato, etcétera, 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 un etcétera muy pequeño, porque no todo el mundo se enfrentó. Y era antitrujillita, con Trujillo vivo. Pocas familias como esa. Por eso yo respeto esas familias. Por todos estos escribidores de ahora. El dictador, el sátrapa. No, no me van con esa pendeja. Entonces, esas auditorías hay que hacerlas. Hubiera, tú tienes que sacar la guagua de Fenatrano. La feria no es tuya, las calles de la feria no son tuyas, son urinales, ahí se hacen de todo, venden fonda, han cogido la feria, y la han convertido en lo que le dé su maldita gana. Igual que el mercado de la pulga, una asquerosidad. Agua, tú sabes que lo discutimos en el ayuntamiento, cuando yo fui regidora, no te lo estoy diciendo ahora, y te lo dije. En el ayuntamiento, en una vista pública, ¿qué se hizo? Y tú no dijiste que te buscaran entonces, dónde ubicaste tu guagua, y que te dieran el agua a luz, el parqueo del agua a luz, que ya yo creo que se lo cogieron también, ustedes mismos, creo. Que tú sacabas la guagua, pero que había que buscar este sitio. Porque el populismo para ti sí es bueno. Es como el populismo. Si es para los pobres el populismo, eso es populismo. Pero si el populismo es para los ricos, eso es una, ¿te entiendes? Una política de ayuda para que los, 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 ¿cómo se llaman estos? Los, el turismo pueda crecer, entonces, por lo tanto, hay que hacerle la carretera, hay que hacerle los acueductos, hay que esto, hay que ponerle la electricidad, pero eso son ayudas, eso no es populismo para los ricos, para el sector turístico, no, eso está bien. Si tú le regalas una casa a un pobre, o le haces la, la vaina esa que le hizo Danilo, eso es populismo, populismo, si es para los pobres. Para los ricos son subsidios, para los pobres, populismo barato. Pero está bien. y finalmente, déjame ver si yo tengo esto aquí, déjalo aquí, quiero felicitar a la cúpula empresarial, quiero felicitar a la cúpula empresarial. El tribunal constitucional, hay que respetarlo, al día siguiente de todos estos pronunciamientos que doña Margarita habló, etcétera, la cúpula empresarial visitó al presidente del órgano para darle su apoyo. Ahí está la cúpula empresarial dándole apoyo al tribunal constitucional. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener los ojos abiertos con los jueces que faltan, que van a salir ahora, que hasta ahora son cuatro. Algunos pueden repetir, se está haciendo el reglamento. Del tribunal constitucional, donde está Milton, que ha hecho un trabajo excelente, y la cúpula empresarial fue a decírselo y a repaldar al tribunal constitucional bien por ustedes, porque hay gente que está queriendo llevar al tribunal constitucional jueces que se oponen en primerísimo lugar a la sentencia 168. A usted no lo sabía. A usted no lo sabe. ¿Qué quieren? Que desaparezca la sentencia 168. Jueces y Flavio Darío lo saben. Según me han dicho. Si no es así, Flavio Darío, me echo hacia atrás y me retracto. Y nosotros tenemos que buscar jueces, como habló Ángela Cota, el ingeniero Ángela Cota y Juan Miguel Castillo Pantaleón aquí el viernes pasado, que vayan a defender la soberanía y la dominicanidad en ese tribunal constitucional, como lo han hecho, como lo ha hecho bajo la dirección de Milton Ray Guevara. porque la única frontera jurídica que nosotros tenemos ahora mismo para defender nuestra nacionalidad es esa sentencia 168. La única, lo único que no permite que esta vaina se acabe de debaratar por completo lo que se llama República Dominicana. que es lo que quieren algunos periodistas, políticos, y usted lo conoce, yo no se me presentase, usted no lo, usted lo conoce más que yo. Entonces, hay que estar atento, atento con lo del tribunal constitucional y las personas, los jueces que faltan, que lo van a elegir. y bien, bien, muy bien, por la cúpula empresarial que fue a darle ese respaldo al tribunal constitucional actual. Muy bien. Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo, se hagan los huecos. Señores, miren, esto me lo mandó, ahí sí, Elizabeth Mato, esto me lo mandó él, ¿dónde yo lo tengo? Una nota. Y a la que, ¿tú lo tenemos ya? En pantalla. Ok, ARL, la ARL, uff, Elizabeth Mato, el doctor Elizabeth Mato, director ejecutivo de la ARL, ahí está Elizabeth Mato, se reunió con los ortopedas y dijo, los traumas ortopédicos ocupan el mayor porcentaje de las afecciones reportadas a las administradoras de riesgos laborales, ARL, provocadas por accidentes de trabajo reportados por los trabajadores del país. y por lo tanto, los médicos ortopedas son los que brindan un mayor servicio en la atención a esos afiliados afectados. El director ejecutivo de la ARL dijo que mantienen un acercamiento permanente con estos galenos, con el fin de coordinar esfuerzos en pos de brindar los mejores servicios posibles a sus afiliados. En los últimos meses fueron realizados varios encuentros, inclusive, con directivos de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Elizabeth Mato expresó que tanto él como los demás ejecutivos de la ARL se comprometieron a estudiar las demandas que han externado los traumatólogos en esos encuentros, muchos de los cuales acordaron realizarlas a partir del 1 de enero del 2019. Ahí está la reunión de Elizabeth con los traumatólogos y los ortopedas. Los ortopedas y los traumatólogos nos alegran mucho. Elizabeth es una gran, un gran, usted no ha visto muchos problemas con la ARL, usted no ha visto mucho, hacen lo que tienen que hacer. Elizabeth, te felicitamos. Bueno, señores, vámonos con el Grupo Rica. Yo estaba muy enjundiosa hoy, el IH. El Grupo Rica, pero se entendió algo de lo que yo dije. Tú estás entendiendo lo de la economía y el que suba el dólar, el precio del dólar. Tú lo entendiste, Manio, te estoy preguntando. es que con una palabra no le puedo decir ahora. Pero tú entendiste que nos puede subir todo a nosotros, que tenemos que tener cuidado y no estar de loco viejo. No importa, sí importa. Vuelvo y comienzo, el Grupo Rica, Plaza Lama, que tiene todo lo de Navidad. Plaza Lama, vaya para allá. Jueves del Ahorro, compra los cristales, la montura es gratis. Jueves del Ahorro con óptico viedo, las clases de matemáticas, Capulá está dando, el Kipestía Barilla y recuérdate que tú marca país, marca café. Santo Domingo. Bueno, va a seguir lloviendo. y nada, vamos a ver. Gracias.